¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Un grupo de moradores de la urbanización Tupac Amaru, sector Cinerama, protestaron esta mañana en el frontis de Mapa San Martín. El motivo que no cuentan con... Estamos viniendo a hacer este tipo de manifestación y aquí estamos cansados, prácticamente hostigados, de hacer un documento por aquí, de llamar por teléfono. Son vecinos cansados del trato que está dando Mapa San Martín con referencia al abastecimiento de agua potable a nuestra jurisdicción. Mapa San Martín no está cumpliendo con el horario responsable que ha asumido como empresa para abastecer a los moradores de nuestra urbanización. ¿De qué parte de Tarapoto nos habla usted? Espaldas de Cinerama Plaza. ¿Cuántos vecinos están? 120 más o menos. Son como dos a tres cuadras de vecinos perjudicados. ¿Cuánto tiempo no tienen agua ustedes? ¿Le perjudica mucho? Obviamente, yo tengo mi negocio, mi restaurante y yo no puedo a veces abastecerme, no puedo trabajar así. A veces tengo que cerrar por el motivo de agua. ¿Mucho tiempo están sufriendo ustedes con este mal servicio? Sí, ya estamos en como dos años. ¿Han tratado de conversar ustedes? Sí, hemos rendido, hemos hecho el reclamo, pero igual no nos dan solución. ¿Ustedes tienen la intención hoy día de conversar con la gerencia? Sí, a ver qué otra vez, a ver qué nos dicen, porque nos paran engañando. Son más de ocho días que no cuentan con el líquido elemento y perjudicando a más de 130 vecinos. Los pobladores de este sector están molestos porque Mapa no hace nada para darles un buen servicio. Bueno, en realidad, siete días consecutivos, pero los problemas han ido agudizándose poco a poco. Ha sido desde el 2017, 2018, 2019, y así nos tiene el mapa. Y lo único que sabe decir este mapa es que ha llovido. Y como ha llovido, han colapsado los centros de captación, que las tuberías se han roto y que todos los demás. Y es más, ayer incurrieron en una reverenda mentira, porque mi persona ha llamado, se ha comunicado con representantes de Mapa San Martín. ¿Y qué me han dicho? Que en la avenida Huaxiaco, en el Girón Venecia, de la banda de Xilcayo hay tuberías rotas, que en la matriz no sé cuánta cosa está. Entonces nos hemos apersonado a verificar, pero sin embargo nos hemos encontrado con la cruda realidad de que no hay nada, de que todo está bien. Y qué raro que, bueno, en la parte que estamos hay que hacer hincapié en esto. Es una zona urbanizada, es una zona donde disponemos y tenemos las facilidades nosotros de las cunetas, de las pistas y de las veredas. Y es más, se ha hecho el cambio de redes también. Entonces, ¿qué está esperando en Mapa San Martín? ¿Por qué no presiona a sus trabajadores? ¿Por qué nos dan a la hora que quieren? Nos dan a las 3 de la mañana, nos dan a las 1 de la mañana. Y es más, a veces ni nos dan. Entonces nosotros o yo o alguien, usted no se va a levantar pues, interrumpiendo su descanso normal de vida para juntar agua. No estamos viviendo en ese mundo. Yo no sé cómo en Mapa San Martín tiene esa, o se toma la osadía de abrir a la hora que le da la gana. Tenemos un horario de abastecimiento, es de 5 de la mañana a 12 del mediodía, de 5 de la tarde a 10 y 40 de la noche. Entonces, ¿por qué no lo cumple Mapa San Martín? Esperan que las cosas mejoren y puedan tener el líquido elemento. ¡No queremos aire! ¡No queremos aire! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!